En un operativo de impacto se erradicó a más de 20 sujetos que consumían sustancias tóxicas, en puntos críticos como el Parque Filadelfia, en la ex Hacienda Naranjal, Avenida Los Procederes de Naranjal y Girón Los Jaspés, Urbanización Rosario del Norte. Esto fue SMF Móvil. Gracias por ver el video.